Ahora al cine porque recordaremos una de las películas favoritas por los amantes de la ciencia ficción y la acción. Un 12 de junio de 1987, hace exactamente 30 años, se estrenó Depredador, film en el que Arnold Schwarzenegger se enfrenta a un ser de otro planeta. Todos los detalles de este peliculón a continuación. ¿Quién rayos eres tú? ¡Histores! Hay algo por allá esperándonos. Y no es humano. Arnold Schwarzenegger, el Depredador. ¡Detengo! ¡Detengo! En el párrafo de los finales de los años ochenta. ¡Gracias! ¡Eres espantoso! ¡Eres espantoso! Su temido e imponente protagonista, un cazador alienígena que antes de ganar un trofeo humano, hacía llover harta sangre. ¡Eres espantoso! ¡Eres espantoso! Póngase nostálgico y recuerde una de sus películas de ciencia ficción favoritas que acaba de cumplir 30 años desde que se hizo leyenda y con un esperado regreso de la saga en el 2018. Dicen que toda primera edición es insuperable y eso es lo que ocurre con Depredador. Depredador ¡Santa madre de Dios! Todos moriremos. Con Arnold Schwarzenegger liderando el equipo humano, esta película narra la aparición de un gigantesco alienígena en plena selva latinoamericana que pone a temblar a un grupo de soldados bien preparados. ¡Vengan malditos! ¡Vengan ya! ¡Mi vieja amiga los aguarda! ¡Santa madre corrupulா de mu tasks! ¡Vengan malditos! ¡Vengan malditos! ¡Vengan malditos! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Histores! Al principio, Depredador no se deja ver. Ataca camuflado. Y así aniquila a cada uno de estos fornidos hombres, quienes no solo son asesinados, sino también despellejados y colgados como trofeos. ¡Maldito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién rayos eres tú? ¡Gracias! Aquí nos queda claro que si un depredador falla ante un humano, debe autodestruirse. La película se volvió un éxito en taquilla y todos se preguntaban qué hombre gigante estaba detrás de tal monstruosidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Nada más y nada menos que el difunto actor Kevin Peter Hall, de 2 metros 19 de estatura. Inicialmente, el personaje depredador lo iba a interpretar Jean-Claude Van Damme para darle harta agilidad al alienígena. Sin embargo, su poca estatura y sus quejas sobre el calor que le daba el traje lo sacaron de la lista. Un clásico con varias entregas y una próxima el otro año. Aquí los dejamos con ganas de volver a ver los inicios de este alienígena que lo hizo temblar hasta en sus sueños. ¡Gracias! 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 Yo casi que veo, El Depredador me hace recordar unos dreads, esos cables que le caían de la cabeza. Pero bueno, de Rastafara, Paz y Amor no tenía ni un solo dreads o cable este personaje maldito. Si nos podemos poner nostálgicos a pesar de estas escenas ultrafuertes. Pues sí señores, han pasado 30 años de su estreno. Vaya, ¿cuánto tiempo le damos un corte?